Después del fallecimiento del querido Divo de Juárez, mucho se ha hablado sobre su vida íntima, donde muchos aún se cuestionan las preferencias sexuales del cantante ya que él jamás aclaró por completo cuáles eran. Ahora, después de que a Nathan Briss fue cuestionado más de una vez si el cambio de sexo porque Juan Gabriel se lo pidió, él hoy habla y niega todo. Y dice fue decisión suya y solo de él. Juan Gabriel nunca estuvo de acuerdo pero respetó su decisión. A Nathan dijo, por supuesto que se asustó, me dijo que cómo era posible que él me había conocido de una forma, porque nosotros andábamos juntos en traje de baño cuando íbamos a Cuernavaca y Acapulco, ahí nos veíamos como cualquier amigo de juventud que se bañaban juntos. Lo hice por gusto y nada más porque yo quería transformarme, pero no por amor a Juan Gabriel de ninguna manera, yo estaba enamorado de su amistad como amigo. Si te gustó este video dale like y compartir, ya que todos los días te traeremos el alboroto de los famosos.